Comienzo la segunda parte de esta sesión homenaje a Plácido Domingo 70 años Teatro Real de Madrid Orquesta Sinfónica titular del Teatro Real, Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro Intermezzo, Coro titular del Teatro James Conlon titular también, pero en este caso no del Teatro Real ciertamente De la ópera de Los Ángeles, también del Festival de Rabinia y posiblemente el director 1995-2005 Que más años ha permanecido al frente de la ópera nacional de París Verdi va a abrir la segunda parte con quizá el coro más célebre de toda la historia de la ópera El va pensiero, va pensiero sulali dorate, pensamiento que va sobre alas doradas El coro que significó todo un símbolo para la reunificación italiana en el siglo XIX Y que inicia el acto tercero del Nabuco, la ópera se podría decir babilónica O para otros la ópera judía de Giuseppe Verde Los planos, las cámaras de nuestro realizador, el británico Peter Maniura Peter Maniura de la BBC, responsable de la transmisión para Eurovisión Nos permitían ver a, creo que a los tres gerentes que ha tenido el Teatro Real Desde que el Coliseo se reabrió en 1997 a Juan Cambrelén Que fue quien directamente reabrió el Teatro Real A Inés Arguelles, aunque no estoy totalmente seguro Pero sí me ha parecido que ha aparecido en uno de los planos de cámara Y desde luego al actual gerente Miguel Muñiz de las Cuevas Y desde luego los directores artísticos que ha ido teniendo el Teatro Por lo menos los dos últimos Antonio Moral, que ha sido el director artístico desde el 2004 al 2010 Y quien es desde el pasado año el responsable artístico de esta institución El belga Gerard Murtier Esperamos ya a James Conlon para que se abra esta segunda parte Con este va pensiero de Giuseppe Verdi Que tendrá inmediatamente continuidad verdiana en otro pasaje del Don Carlos En este caso quizá la escena pues para muchos más extraordinaria De toda esa grandísima ópera verdiana que es Don Carlos basada en Schiller Que es el área de Felipe II Que inicia el, vuelvo a tener que explicarlo, acto tercero o cuarto Según las versiones de la partitura El Ela, Llama y Mamo Que se inicia con ese extraordinario solo de violonchelo Que por cierto nos va a permitir escuchar a quienes desde hace apenas unos días Primer violonchelo solista, nuevo primer violonchelo de la Sinfónica de Madrid Simón Valls Pero empezamos con este va pensiero del Nabuco Verdiano Para enseguida pasar a Don Carlos Y con otro grandísimo cantante El bajo germano Gené Pape En el papel de Felipe Sánchez ¡Gracias! 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 El coro del acto tercero de Nabucco de Verdi con el coro intermecho titular del Teatro Real La Sinfónica de Madrid dirigida por James Conlon, orquesta titular del teatro En este concierto homenaje a Plácido Domingo con motivo de su 70º cumpleaños Siete ganadores del concurso Peralia figuran en esta sesión Maite Alberola, Hinoa Arteta, Ana María Martínez, Silva Mula, Erwin Schrott, Sonia Yoncheva y Miguel Ángel Zapater Pero es ahora el bajo René Pape quien nos interpreta este En la Llamá y Mamó Extraordinaria pieza del don Carlos de Boca La Llamá y Mamó 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 y Mamó y Mamá 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 y Mam ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Para muchos, excesiva, pero ciertamente tan hermosa como lo que nos va a demostrar ahora mismo Inva Mulla. ¡Gracias! 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 La albanesa Inva Mulla interpretándonos esta escena de Pagliacci de León Cavallo. No abandonamos el berismo. Será ahora al lado a Taneli quien nos proponga el nemico de la patria de la Andrea Chenier de Humberto Giordano. ¡Aquí a vosotros y pep tolerate! ¡Aquí a vosotros a pesar de ser un grato. ¡Amico de la patria de la completely öld妈ña! Nato a Costantinopoli, straniero, studio a San Sir, soldato. Raditore, pëti t'i murje, un t'onplice, e poeta, sofertitor, di cuore e di kostumi. Un dimmera di gioia, passar fra gli odier e le vendette, puro, innocente, forte, gigante, mi credea, son sempre un servo. Ho mutato padrone, un servo pediente, di violenta passione, a peggio. Gido e treno, e mentre ugino, io piego. Io, dell'anedettrice figlio, è il primo udito, il grido suo per il mondo, vedo al suo il mio grido unito. Or, smarrito la fete, mi sognato destino. Com'era irradiato di gloria il mio cammino. La coscienza nei cuori di stare per i genti, raccoli e delle lacrime dei viti e sofferenti. Fare del mondo il banterò gli uomini di mutare. E' un salvatcio, e un salvatcio braccio, tutte le genti. Amor! E' un salvatcio braccio, tutte le genti. Amor! 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 El barítono georgiano, al lado a Tanelli, nos interpretaba a Carlo Gerard, en esta dubitativa, pero finalmente, habría que decir, resolutoria, escena enemigo de la patria del acto tercero de la Andrea Senier de Jordano. Otra ganadora de Operalia, Ainhoa Arteta evidentemente esta sí que es muy nuestra para interpretarnos el final de Manon Lescó de Giacomo Piché Código Piché ¡Suscríbete al canal! 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 So weiß, ja, der Klinger se schmieg sein Und weiß, der neue Sterne, das Schnee sechne Du sollst füßen, du sollst lieben Meine Füße, sie schweben, der Himmel Meine Augen, sie lachen und knühen Und ich tanze, wie rausch, wie ich weiß Meine Augen, sie schweben, der Himmel Und ich tanze, wie ich weiß Meine Augen, sie schweben, der Himmel In meinem Aderdring, da rollt das Blut der Tänzerin Denn meine schöne Mutter, das Tänzeskönigin, in Kondum Alkazam Sie war so wunderschön, ich hab sie auf dem Traum gesehen Schraub sie, dass da fröhnt, wie ganz das Sonne an Augen gesehen Sie müsste mir aus neuer Wacht Ich hab das Fleisch los Ich tanze, wie sie und mich lacht Und höre, wie es war, wie haben wir los Meine Augen, sie küsse, zerheiß Meine glühe, sie schwebsang Und weiß Die glühe, sie schwebsang Die glühe, sie schwebsang Und weiß Die glühe, sie schwebsang Und weiß Und weiß 薩 Die glühe, sie schwebsang thee Die glühe, sie schwebsang Und weiß eines Die glühe, sie schwebsang Und weiß A mitad de camino entre el vals y el pasodoble, este fragmento de la ópera en cinco actos de Franz Lear, su última composición, Yudita. Pues bien, ahora la única pieza, por cierto, española dentro del contenido del programa, aunque hemos oído a Plácido Domingo cantar otro fragmento, en este caso también de Moneno Torrova, de Luisa Fernanda, en el vídeo que habría todo este programa. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. Insistimos, única pieza española de todo el programa. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. La puertorriqueña Ana María Martínez nos interpreta la marchenera de la composición del año 1928 de Federico Moreno Torrova. El catalogo es este, de las bellas que llamo el Padre mío, un catalogo es necchio, fattío. Osservate, leyete con mí, osservate, leyete con mí. Osservate, leyete con mí, osservate, leyete con mí, osservate, leyete con mí. Mille y tres, con mille y tres, a cueste contadine, a venir a cittadine, a contese, a parolesque, a chiesone, a principese, e a vanno de ogni grado, de ogni forma, de ogni età, de ogni forma, de ogni età. En Italia 640 En Alemania 231 En Francia En Triciana 91 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no